Nuevamente bienvenidos a su canal, Contenido Viral. En el día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en el mundo. Antes de empezar te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. Conmebol suspenderá la Copa América que organizaban Argentina y Colombia, se disputará en 2021. Al mismo tiempo que la UEFA aplazó la disputa de la Eurocopa para el año próximo, la Conmebol le notificó a sus asociaciones miembro que la Copa América que se iba a jugar este año en Argentina y Colombia se aplaza para el 2021. Según le confirmaron a fuentes de la entidad Infobae, la postergación fue con el objetivo de que todas las ligas de Sudamérica puedan completar su calendario deportivo, que se vio paralizado por la crisis epidemiológica que atraviesa el mundo por la pandemia. En un trabajo conjunto, la UEFA y la Conmebol se pusieron de acuerdo para plantearle este cambio en el calendario a la FIFA, que aceptó la propuesta de las dos entidades de mayor valoración en el mundo del fútbol. Es válido recordar que en diciembre del año pasado, en el Centro de Convenciones de Cartagena, en Colombia, se realizó el sorteo de las zonas y el fixture completo de toda la competición, que se iba a llevar a cabo del 12 de junio al 12 de julio del 2020. Es válido recordar que en diciembre del año pasado, en el Centro de Convenciones de Cartagena, en Colombia, se realizó el sorteo de las zonas y el fixture completo de toda la competición, que se iba a llevar a cabo del 12 de junio al 12 de julio del 2020. En la zona norte fueron sorteados Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia, elegido como cabeza de grupo. La zona sur será protagonizada por Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y Argentina, líder del grupo. Australia en el grupo A y Qatar en la zona B, son los invitados que completan el cuadro. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber qué piensas en los comentarios, gracias por darle me gusta y compartir en tus redes sociales. Gracias por ver el video.